Flujo de caja Bienvenidas, bienvenidos. Primero entendamos qué es el flujo de caja. Este es el dinero que ingresa y sale de un negocio en un mes. Así de sencillo. Obviamente, este efectivo proviene de los clientes que compran los productos o servicios, los que nosotros ofrecemos en nuestros negocios. Para entenderlo mejor, imagínese que este flujo es una cuenta corriente a lo largo de un tiempo determinado. Pues bien, piense que entra más dinero del que sale. Esto significará que usted se encuentra en una situación de flujo de caja positiva. Con esto usted siempre tiene suficiente capital para pagar sus cuentas. Pero, si sucede lo contrario, en donde sale más efectivo del que ingresa, se corre el riesgo de sufrir un sobregiro y debería buscar más dinero para cubrir todas sus deudas. Suscríbase a este canal. Suscríbase a este canal. Ahora, en ciertas empresas pequeñas como restaurantes, el efectivo es realmente efectivo. ¿A qué me refiero con esto? Que me refiero a que es papel y moneda, por este hecho, estos negocios a veces tienen problemas con el seguimiento del flujo de efectivo. Especialmente porque es posible que no rastreen los ingresos a menos que haya facturas u otro documento. Pero, lo que hay que tomar en cuenta es que las empresas de efectivo corren más riesgo de ser auditadas por el IRS, ya que se tiene el problema particular cuando son auditados. El inconveniente es que es difícil verificar los ingresos recibidos en dinero en efectivo. Usted, que tiene una taquería, la gente viene y paga en calle en efectivo en dólares y eso es difícil. Por eso ellos ponen la vista ahí. Entonces, ¿para qué es importante este flujo de caca? Bueno, la falta de efectivo es en realidad una de las principales razones por la que las pequeñas empresas fracasan. Según la Administración de Empresas, el SBA, grandes empresas y pequeñas usan la reserva de efectivo inadecuadamente. Son las razones por las cuales las empresas emergentes no tienen crédito, ya que prácticamente se quedan sin dinero. Ahora, lidiar con los problemas de flujo de caja es complicado. Y más si su empresa está recién comenzando. El gran problema es que tienen demasiados gastos y el dinero se va rapidito. También existe la posibilidad de que no tenga las ventas esperadas. Por supuesto, se recomienda que usted tenga fuentes temporales de efectivo. Los respaldos, los ahorros, los préstamos. En otras palabras, líneas de crédito temporales. Una línea de crédito es un servicio estándar proporcionado por muchos bancos que prestan servicio a pequeñas empresas. Ahora, si su negocio es nuevo, es probable que el banco le otorgue una línea de crédito de inmediato o nunca. Depende de su crédito. Las entidades bancarias suelen extender esta línea a la mayoría de empresas emergentes. Ahora, ¿cuándo se obtiene esta línea de crédito? Tiene una cierta cantidad de crédito en una cuenta a la que pueda recurrir cuando le falte efectivo y devolverlo cuando tenga dinero extra. Debe ser muy cuidadoso con esto de las líneas de crédito. Solo paga intereses sobre el monto retirado, es decir, por el dinero que ha usado. Ejemplo, si usted tiene una línea de crédito de $25,000 y solamente ha sacado $10,000, solamente los intereses le van a cobrar sobre el dinero que está usando, que son los $10,000. En resumen, con esta línea de crédito podrá lograr una situación de flujo de efectivo positiva. Siempre para lograr un nuevo negocio que tenga éxito necesita tener control completo del flujo de caja. Ya que usted, si usted se da cuenta que no tiene suficiente dinero en efectivo para superar los primeros seis meses del negocio, este negocio tiene la tendencia a desaparecer. No va a sobrevivir. Tenga en consideración que los proveedores a menudo no otorgan crédito a las nuevas empresas. Y es posible que sus clientes quieran pagar a crédito lo que le brinda una crisis de efectivo, con lo que lidiar. Entonces, ¿cuáles son los consejos que debemos saber para administrar bien un flujo de caja? El primer consejo es el control de inventario. Con inventario me refiero a algo que una empresa adquiere con la intención de vender. Entonces, la elección que quiero presentarle es que tener demasiado inventario inmoviliza el efectivo. Por esto, usted debe realizar un seguimiento del inventario para que se pueda estimar de mejor manera cuáles exactamente son las necesidades de la empresa para no estoquearse, para no tener inventario muerto. El segundo consejo es cobrar cuentas, no dejarse vencer, que no nos superen las cuentas por cobrar. Aquí se debería establecer un cronograma de recaudaciones utilizando un informe de antigüedad de cuentas, cuentas por cobrar. Esto significa que estos informes son montos adeudados a una empresa por sus clientes. Por consiguiente, se necesitará utilizar como una guía y siempre dar un seguimiento a los que no pagan, a los morosos. Y como tercer consejo es poner fin a las relaciones no rentables. Se deberá decidir cuándo es el momento de terminar una relación con alguien que nunca paga, con alguien que paga poco o siempre está dándole grandes problemas, ya que esto perjudica al negocio. Ahora veamos una forma sencilla de obtener un estado de flujo de efectivo. Esta forma que vamos a ver es rápida, fácil y para realizar un análisis de flujo de efectivo. Lo que hay que hacer es comparar el total de las compras impagas con el total de las ventas adeudadas al final de cada mes. Si el total de las compras impagas es mayor que el total de las ventas adeudadas, deberá gastar más efectivo del que recibe en el próximo mes. Lo que indica que es posible que el problema de flujo de efectivo se genere. Para terminar, podemos añadir un consejo final. Cuando usted realice el flujo de caja de efectivo, es recomendable que incluya sus gastos de vida personales, que deberá salir del negocio en forma de su salario. Cuanto menos necesite sacar de su empresa para sus gastos personales, más podrá aumentar a su comercio durante un momento crucial del negocio, cuando éste no tenga dinero. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Recuerde, usted es parte importante de este canal, de esta familia. Y le agradezco por haberse suscrito, por compartir con sus amistades estos videos y por darle un me gusta cada día que yo presento aquí. Videos para que su negocio crezca, para que usted entienda cómo funcionan los impuestos, los negocios y las finanzas en los Estados Unidos. Además, para que sepa si su tercer o cuarto estímulo llegará muy pronto. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana.